Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona cuando al pasar yo te vi Hermoso guibí llevaba chorona que la virgen te creí Hermoso guibí llevaba chorona que la virgen te creí Ay de mi chorona 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 de un campo lirio Ay de mi chorona chorona de un campo lirio El que no sabe de amores chorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores chorona no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores chorona las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores chorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento chorona parece que están llorando Ay de mi chorona chorona llévame al río Ay de mi chorona 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 llévame al río Tápame con tu reboso chorona porque me muerde frío Tápame con tu reboso chorona porque me muerde frío Dos besos llevo en mi alma chorona chorona que no se apartan de mí El último de mi madre chorona chorona y el primero que te di El último de mi madre chorona y el primero que te di Ay, 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 ay Gracias.